En un baile que yo estaba, me llaman pachanga caliente La gente se emocionaba con este ritmo de ambiente En un baile que yo estaba, me llaman pachanga caliente La gente se emocionaba con este ritmo de ambiente Una vieja me echó el brazo, me dijo vamos a bailar Una vieja me echó el brazo, me dijo vamos a bailar Que yo mi tiempo pasado, aquí lo vine a recordar Que yo mi tiempo pasado, aquí lo vine a recordar Y la vieja me decía, bailemos yarangadía Y la vieja me decía, bailemos yarangadía Y la vieja me decía, bailemos yarangadía La vieja me decía, bailemos yarangadía ¡Vamos, Quique! ¡Vamos, Quique! ¡Vamos, Quique! ¡Vamos, Quique! ¡Vamos, Quique! Una vieja me eche el brazo, me dijo vamos a bailar Una vieja me eche el brazo, me dijo vamos a bailar Que yo mi tiempo pasado aquí lo vine a recordar Que yo mi tiempo pasado aquí lo vine a recordar Y la vieja me eche el brazo, me decía bailemos yarangadía Que la vieja me eche el brazo, me decía bailemos yarangadía Que la vieja me eche el brazo, me decía bailemos yarangadía Gracias por ver el video.